Viva con Destinos TV, una hora en que la brisa marina y el azul intenso del mar, la espuma de las olas y el biodiverso bosque tropical serán nuestros cómplices para atesorar unas vacaciones para nunca olvidar. Nuestro destino es de lujo, en el Pacífico de Costa Rica, Villas Punta Gabriela. Acompáñame a conocer uno de los secretos mejor guardados de Costa Rica. Punta Gabriela, aquí en DestinosTV.com. También por tierra, por aire, deslizándonos en límpidos ríos y en el mar, conoceremos infinitas posibilidades de diversión y relajación en contacto con la naturaleza, en múltiples tours que el Pacífico de Costa Rica ofrece al visitante. Muy pronto, acompáñenos a un programa dedicado a Villas Punta Gabriela, junto a su mejor guía de viajes. Destinos TV. Destinos TV. Destinos TV.